Hola, ahora vamos a hacer un gazpacho verde. Se trata de varias verduras como el pimiento, el pepino, las espinacas, y lo mezclaremos con pan, vinagre, aceite, igual como si fuera un gazpacho pero sin el tomate. Vamos a pelar el pepino. Lo cortamos, el pimiento lo limpiamos. Toda esta verdura ya la tenemos limpia. Y las espinacas que ya están limpias, el pan y el ajo. Un diente de ajo. Empezamos. El pan también. Y el ajo. Le pondremos el aceite. Para que se vaya mezclando dentro de la ruicela. Y vinagre. Y la sal. Vamos dejando que mezcle todo. En esta receta he utilizado el filtro más fino, el que hace el zumo más líquido. Pero si os gusta más tener una textura más espesa, podéis utilizar este otro, que es el otro que hace el zumo como más puré. Depende esto del gusto de cada uno. A mí me gusta más un poco más líquido. Y en este caso no le he dañado agua porque veo que está ya bastante bien y no le ponemos agua. Pero se podría poner agua para aclararlo un poco. Ya sabéis, o el filtro grueso o el más fino, que es el que he utilizado yo. Y tal como sale de la juicing, ya se puede servir. Que aproveche. ¡Gracias!